Los cívicos de La Paz y El Alto levantan su huelga de hambre en defensa del 21 de febrero y señalan que lo hacen por salud. Luego de nueve días de huelga de hambre, cuatro cívicos del Comité Pro Departamento decidieron levantar la medida de protesta que exigía el respeto al resultado del 21-F. Argullen que la decisión no se adoptó por motivos de salud, entre otros. Que por decisión unánime de todos los comités cívicos de Bolivia hemos decidido levantar la huelga. Debido a que el gobierno está gastando bastante dinero en infiltrados que se están llevando, que están ingresando a nuestros movimientos de lucha. Uno de los cinco huelguistas decidió permanecer en la medida de protesta. Aseguró que cuenta con el respaldo de su plataforma ciudadana, pero que asume la decisión de forma personal. Vamos a permanecer en la huelga de hambre con estos tres aspectos, tres puntos. La abrogación de la ley 1096, la cancelación de las primarias y la renuncia de los bucales. Los cívicos aseguraron que se llevará adelante una reunión nacional para definir las futuras acciones en pos de exigir el respeto al resultado del referendo de febrero de 2016. Cuando el no a la repostulación de Morales se impuso. ¡Suscríbete al canal!